Una parte de ella en que esta es una batalla por el alma de Estados Unidos, el alma de la nación, como dicen ellos. La campaña de Trump ha introducido unos niveles de miedo muy elevados. Miedo que si gana Biden, van a eliminar la policía. Miedo que si gana Biden, los manifestantes van a destruir los comercios. Miedo que si gana Biden, va a ser un sistema comunista, socialista en Estados Unidos. Miedo que si gana Biden, van a subir los impuestos. Miedo que si gana Biden, mucho temor. Y no cabe duda que históricamente en procesos de este tipo eso funciona. La base electoral de Trump está inalterable, ese 40%. Él necesita sumar más grupos a ese 40% para poder ganar en este conteo de votos electorales. Los números indican que él ha perdido votos en determinados grupos electorales que lo apoyaron en el 16. Digamos, las llamadas mujeres suburbanas, amas de casa, que viven en los barrios fuera de las grandes ciudades, que cuidan a los niños, etc., en sus casas. Ahí ha perdido votos en las mujeres, ha perdido votos en los mayores de 65 años, un grupo que él ganó ampliamente en el 16. Imagínense, COVID, situación de salud, ha perdido votos ahí en ese grupo también. Y se supone que en ese tercio de los electores inscritos en partidos, los que no están inscritos, los llamados independientes, se supone que también ha perdido votos. Aunque ahí siempre está la duda de si dicen o no la verdad en las encuestas, ha pasado en otras ocasiones. Eso es por una parte. Por otra parte, hay un consenso muy grande entre los encuestadores de distinto tipo, los modelos que aplican, los modelos matemáticos, los que aplican informáticos con datos sociológicos. Ha habido una cantidad de cambios en los modelos que hay quien dice que es muy difícil que se cometa un error masivo. Pero también es un país que está viviendo una situación excepcional, históricamente pudiera decirse. Si se impone este modelo de Trump, de gobierno, lo que está enfrentándose a Trump, y yo he hablado otra vez aquí de esto, no es simplemente el Partido Demócrata. Usted se encuentra hoy grandes figuras republicanas, ex dirigentes republicanos, que pueden ir desde un expresidente del Partido Republicano, por grandes asesores políticos de la administración Bush, sentados lado a lado, con la misma gente de la administración Obama, en campaña frente a Trump. Hay quien dice, ese es el llamado establishment. Trump lo ha llamado, ¿cómo le llama él? El gobierno, ¿cómo es que le dice? Gobierno profundo, el Estado profundo. Esa mezcla de gente que ha tenido cargos, responsabilidades durante muchos años, y todo ese sistema está poniéndose a Trump. Eso tiene un reflejo también en la prensa. Hay quien dice que la prensa no ha sido, de acuerdo a las reglas americanas, objetiva, balanceada, neutral, que ha tomado parte. Trump contra la prensa y la prensa contra Trump. No, y que haya alguna nueva también alternativa que ha tomado parte. Yo sí pienso algo, independientemente de lo que pase hoy o mañana o pasado mañana, el trumpismo no creo que muera hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Ese 40% estable de electores que lo apoyan, haga lo que haga o diga lo que diga, está ahí. Los intereses económicos grandes que han sido beneficiados en su administración de distintos grupos siguen ahí. Los estrategas políticos que consideran que para los intereses de Estados Unidos es mejor esta forma de gobierno, esta relación con los aliados, el enfrentamiento a China, todo ese tipo de política que han seguido en distintos terrenos, siguen ahí. Y si tienen un éxito electoral, más razón. Si gana en la otra parte, vamos a llamarle así porque hay republicanos, hay ex dirigentes de gobiernos republicanos junto con los demócratas en esta otra parte, enfrentándose a Trump, hay una cosa importante. Hagan lo que hagan, van a tener una fuerte oposición de ese otro sector que pierda, aunque ganen. Y aunque incluso existe la posibilidad que los demócratas ganen la mayoría en el Senado y mantengan la mayoría en la Cámara, la mayoría del Senado está muy difícil de lograr. Está bastante complicado. Algunos cálculos dan 51 demócratas, 50-50 o menos, pero está muy difícil de lograr. Pero suponiendo hasta que llegue a un 50-50, cualquier cosa va a tener una férrea oposición del otro grupo. Si pierde, vamos a decir, la candidatura de Trump, ¿qué pasará con el partido republicano clásico? Hay quien dice que tiene que redefinirse o tiene que dividirse, algunos piensan en eso. Este es un candidato donde hay una convención donde apenas hubo programa, donde cuando le preguntan qué va a hacer usted en su segundo mandato, apenas pudo responder en varias entrevistas. Donde le preguntan cuál es su programa de salud, no sabe, traen una cosa grande de papeles a la periodista, se le entregan, que son resoluciones y otras cosas. O sea, sí, ya se me acabó el tiempo. Lo que quiero decir es que es un candidato muy personal, el famoso papel de la personalidad en la historia. Yo creo que aquí quizás hay un ejemplo, que más allá de los análisis clásicos que se hacen y que son correctos, hay un papel de la personalidad aquí, que es un reflejo también de realidades económicas, sociales y políticas de ese país. Y el hecho que la noche esté así todavía cerrada y que pueda quedar más cerrada puede dar a numerosos conflictos como se han esbozado aquí, desde legales hasta, ojalá no haya violencia física, pero pueden ser cosas inéditas también en una noche electoral americana. Y por tanto yo creo que es un momento especial que requiere una atención especial por esas razones a los que le interesa este tema. Y termino diciéndote, para bien o para mal, estas elecciones tienen consecuencias para el resto del planeta en un sentido o en otro, por razones económicas, geopolíticas y otro tipo, y por eso se da la atención que se le da en todo el mundo, no aquí, en todo el mundo a estas elecciones.